Pies sobre la tierra, arianos, a no volar tanto. Miren y relean lo que están por firmar aquellos que están por iniciar alguna actividad con alguien. Aturdidos los taurinos necesitan como escaparse. Bueno, aquellos que puedan se van a poder ir unos días a descansar. Para el signo de Géminis, separar las cosas en la casa, en la familia. Para el signo de Cáncer, no traigan situaciones ajenas, innecesarias en el plano laboral. Para el signo de Leo, diría que se reactiva todo. Es una semana mucho empuje, de mucha actividad. Para el signo de Virgo, diría que es una semana más bien de espera, de no darse algunas cosas. Librianos, hay ordenamiento para ustedes. Para Libra digo orden. Para el signo de Escorpio, es una semana interesante para las firmas. Sí, para firmas, acuerdos, acuerdos laborales, acuerdos judiciales. Para el signo de Sagitario, llega una calma en el plano laboral. Para el signo de Capricornio, diría que hay como una sensación de alivio, más bien con la familia, cosas que llegan, cosas que se solucionan. Para el signo de Acuario, si bien hay una expectación muy favorable, ustedes tienen que levantarse esta semana con más fuerza, porque quizás haya algunos altibajos o complicaciones. Para Pisces, amor verdadero. Nos vemos en la próxima.